Ando borracho de celos y sentimientos De dinero yo no puedo comprar tus amores En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor No es mentira compadre, échale ganas Yo no he querido desearte ninguno más Y tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Yo me borracho las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Música Música Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música Me encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Y como suena el río mi primo Y rújale mi espuma Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Música Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Ojitos negros encantadores Que los tuviera al lado de mi Música Música Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Música 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 Ayer la vi por la calle, vieras que frío se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Le dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar conmigo, ni en volver que ni lo piense Música Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Música Claro que voy a ayudarte porque no soy hombre malo Después que cure tu herida, luego te me vas al diablo Música Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Música Música Los amores que tuve contigo, ya se convirtieron en polvo y olvido Música Música Yo fui pobre y tu fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre por puños de plata Música Yo dichoso, paseando con otra Te miro volando como a una gaviota Música Y échale mis pumas del norte Y los norteños de Ojinaga, primo Música Música Una espina en mi pecho sangraba Amor de mi vida, cuando te adoraba Música Pobrecita, la flor que regaba Adentro de mi alma, se encuentra marchita Música Música Quiera Dios que te encuentre perdida En una cantina, pa' darte una copa Música Yo dichoso, paseando con otra Te miro volando como a una gaviota Música Música Una espina en mi pecho sangraba Amor de mi vida, cuando te adoraba Música Pobrecita, la flor que regaba Adentro de mi alma, se encuentra marchita Música Música Quiera Dios que te encuentre perdida En una cantina, pa' darte una copa Música Yo dichoso, paseando con otra Te miro volando como a una gaviota Música Aunque te alejes, para olvidarme No lograrás, no lograrás, tu negra intención Música Porque tu llevas, dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Música Son falsedades, o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Música Tú me haces menos, y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir Música No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me desprecies No me desprecies, no me hagas mal Música Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Música Música Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva, mi último aliento Con que te canta mi corazón Música Y no es mentira compadre Que se le gana lo que yo Música Música No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Música Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Música Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva, mi último aliento Con que te canta mi corazón Música Música Que dirán, los de tu casa Cuando me miran tomando Pensarán, que por tu causa Yo me vivo, emborracheando Y andale Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarte cuidando Y andale Música Con los varones de Apodaca Que paré Música Música Y cántele bonito, mi corpobaldo Música Música Me dicen Que soy un necio Porque me ando Emborracheando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguirte amando Y andale Música Pero si vieras seco Mi charco Y mi guera Aladera Y andale Pero si vieras seco Mi charco Y mi hierba Floreando Y andale Música 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 Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Es que tengo Mala suerte Pues que me Está lloviznando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y andale Música 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 Que eternas son mis noches Que lentes de mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Música Música Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas Mi sufrir Música Música Que negras son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Música Música Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Borrarte de mi mente Pero ese mal no es bello Que yo te olvide a ti Música 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 Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña chisera Un día dijiste adiós Música Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Tal vez solo me has dejado Recuerdo de tu amor Música Que negras son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Música Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero ese mal no es bello Que yo te olvide a ti Música 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 Lejos de mi mente Música 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 Sin verte Sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante Intentaré De ti acordarme Música Aunque sea Un imposible Nuestro amor Música Música Como quitar la esencia De las flores Música Como quitarle al viento La armonía Música Música Como borrar De mi alma Esta pasión Música Música Al ver Que el cruel destino Nos condena Nos condena Mi bien De que me olvides Tengo miedo Música Mi corazón Me dice Ya no puedo Música No puedo No puedo Mis angustias Ocultar Música 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 Como quitarle el brillo A las estrellas Música 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 Como negar Que sufre El pecho Música Música Como borrar de mi alma Esta pasión Música Música Ayúdame a sacarte de mi pecho Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Pero ya Si no puedes quedarte Entre mis brazos Te juro que la vida se me va No tienes la culpa que te quiera Pero mi corazón se da y se da Música Música Me paso yo las noches Desvelado Pensando como haré Para olvidar Pensar que no soy dueño De tus besos Me da para abajo Y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil Olvidarme Mal yo te estoy queriendo Más y más Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Te lo pido Y de mis pensamientos Y de mis pensamientos Alteñar Ya deja de meterte Entre mis sueños Ya deja de quitarme Si no das Aunque tal vez no me sirva De nada Mi corazón es de propiedad Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Te lo pido Pensar que no soy dueño Pensar que no soy dueño De tus besos Me da para abajo Y lloro ni penar Tal vez para ti es fácil Olvidarme Mal yo te estoy queriendo Más y más Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Te lo pido Y de mis pensamientos Alteñar Ya deja de meterte Entre mis sueños Ya deja de quitarme Si no das Aunque tal vez no me sirva De nada Mi corazón es de tu propiedad Música Ese tren que va corriendo por la vía Y que sirva al llegar a la estación Cada día lo espero con alegría Porque siento que ella me trajo a mi amor Música Cuando miro que se aleja Y que no viene La mujer a quien tanto adoro yo Lo maldito Pues él es el culpable Y una tarde fue el que se la llevó Música Pero luego me pregunto Dios eterno Porque al tren no le diste corazón Pa que sepa lo mucho Pa que sepa lo mucho que estoy sufriendo Y un día de estos Regresa con mi amor Música Ya le dije a ese tren de pasajeros Que su ausencia Que su ausencia me está causando mal Que su ausencia me está causando mal Y le dije que si no me la regresa Un día de estos lo voy a descarrilar Música Pero luego me arrepiento Yo no puedo A ese tren causarle ningún mal Porque al menos así tengo la esperanza Que algún día ella pueda regresar Música 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 Porque ayer tarde estaba mi chata enojada Música 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 Pero hay que caray Ay que traidora mujer Música Música Tú tienes la culpa Música Que yo de borracho viva Música 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 Que yo de borracho muera Música Sírvame otra copa señorita martinera Música Música Pero hay que caray Hay que traidora mujer Música Música Claro que si sale compadre Música 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 A mi que me importa que en tu casa no me quieras Música Música A nadie le importa si yo ando en la borrachera Música Música Sírvame otra copa señorita cantinera Música Música Yo quiero olvidar Música El amor de esa mujer Música Música Tú tienes la culpa Música 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 Que yo de borracho viva Música Música Tú tienes la culpa Música Música Que yo de borracho viva Música 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 ¡Y rújale mis fumas! ¡Esto es cierto! ¡Y rújale mis fumas! Ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer ¡Y rújale mis fumas! Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera quien me quiera, pero no que me cobre sus besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Música Música Yo vengo de gente humilde ranchero de corazón Yo nací entre la pobreza y orgulloso de eso estoy Mis padres, mi gran tesoro, los llevo en el corazón Música Por tratar de darnos todo no dejaban de luchar Aunque a veces solo había para tortillas con sal Música Ay que recuerdos tan grandes de mi infancia tengo yo Porque aunque no había dinero Porque aunque no había dinero nunca faltaba el amor Los consejos de mis padres, riqueza que me quedo Música 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 Desde niño trabajé así me enseñó la vida Música Música De guaraches y sombrero pero disfruté la vida Música Y si volviera a nacer a mi Dios le pediría Mis mismos padres y hermanos también mi tierra querida Música Música Aunque hoy mi vida ha cambiado Yo nunca podré olvidar Música 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 Música